Bienvenidos a la mejor asesoría educativa En esta oportunidad resolveremos una consulta realizada acerca de un ejercicio del movimiento parabólico Veamos el enunciado del mismo Un motorista acrobata de un circo salta desde una rampa que tiene una inclinación alfa y sobrepasa una zanja de ancho L Alcanzando una plataforma de altura H respecto del lado inicial justo en la cúspide de su trayectoria Demostrar que la velocidad inicial que debe tener la moto es 2L por G dividido entre el seno de 2 alfa Por supuesto la raíz cuadrada Y también demostrar que dicha altura H es igual a L tangente de alfa sobre 2 Además se hacen las siguientes interrogantes Calcular el valor numérico tanto de la velocidad inicial, altura y tiempo que demora el motorista en vencer la zanja Para los valores particulares de L igual a 27,62 metros y un ángulo de inclinación alfa de 30 grados Ilustremos lo que está sucediendo Se tiene una rampa por donde se desplaza la moto acrobata para llegar hasta el otro lado, hasta acá, hasta este punto Por supuesto la moto al despegar de la rampa tendrá cierta velocidad inicial Obsérvese que desde el extremo superior de la rampa hasta el punto donde debe llegar el motorista existe cierta altura H Y además existe una zanja de longitud L tal como se visualiza en la figura Ahora bien, el enunciado menciona algo muy pero muy importante Que el motorista alcanza el otro lado justo en la cúspide de su trayectoria ¿Pero qué significa cúspide? Cúspide significa el punto más alto o máximo de la trayectoria Ya sabemos que un objeto en el aire sigue una trayectoria parabólica Observa, acá se ha dibujado dicha trayectoria Y justo en el punto máximo, acá en la cúspide, es donde la moto llega hasta el otro lado O en otras palabras, es cuando vence la zanja Eliminemos por un momento el dibujo que representa la situación para que visualices claramente la trayectoria Observa acá, una trayectoria totalmente parabólica Y acá tenemos la cúspide, el punto máximo Lógicamente esta parte dibujada en punteada no existe en la realidad Porque cuando el motorista alcanza este punto llega al piso sólido horizontal Muy bien, continuemos Recordemos que para resolver este tipo de ejercicios vamos a utilizar vectores El vector velocidad inicial, el vector posición, etc. Por tal razón necesitamos fijar un sistema de referencia Obsérvese acá Realmente el sistema de referencia se puede ubicar en cualquier lado Pero en este caso he ubicado el origen de nuestro sistema de referencia justo acá Donde la moto abandona la rampa Por lo tanto acá se puede ubicar el vector velocidad inicial Por supuesto la inclinación del vector velocidad inicial es el mismo ángulo alfa de la rampa Obsérvese acá Y recuerda también que cuando un objeto se encuentra en el aire Se encuentra bajo los efectos de un campo gravitatorio Del cual ya sabemos que siempre apunta hacia el centro de la Tierra Ahora bien, ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen un movimiento parabólico? Estas que están acá Con estas ecuaciones siempre puedes resolver cualquier ejercicio de movimiento parabólico Para la posición, la cual con respecto al sistema de referencia tiene coordenadas XY Observa la figura Cuando la moto está por acá, tiene ciertas coordenadas XY Cuando está acá, tiene otras coordenadas XY, etc. Es decir, la posición de la moto va variando con respecto al tiempo Pero, ¿Cómo varía con respecto al tiempo? A través de estas ecuaciones, observalas acá Para X, X es igual a la posición inicial Más la velocidad inicial en X por T Y para Y es igual a la posición inicial en Y Más la velocidad inicial en Y por T Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado Siempre la posición varía de esta manera Y quizás te preguntes, ¿Pero por qué siempre varía de esta manera? Porque el modelo matemático de donde se obtienen estas ecuaciones Consideran aceleración constante Y ya sabemos que la aceleración de la gravedad se considera constante Por ello, en cuanto a la velocidad También tenemos dos componentes Una componente en X y una componente en Y Obsérvese cómo varían las componentes Para la velocidad final en X Siempre es igual a la velocidad inicial en X Es decir, la velocidad horizontal permanece constante Porque claro, la gravedad solo afecta en forma vertical Nunca afecta en forma horizontal En cambio, para la componente en Y Varía de esta manera Como V0Y menos la gravedad por el tiempo Ahora bien, si estás en secundaria o bachillerato Por lo general, te mencionan estas fórmulas Las fórmulas de la posición Y las fórmulas de velocidad Pero si te encuentras en la universidad Donde ya te enseñaron a derivar Podrás visualizar claramente Que las fórmulas de velocidad Se obtienen derivando las fórmulas de posición Es decir, la derivada de la posición Con respecto al tiempo Observa si visualizas esta primera ecuación Y la derivas con respecto al tiempo ¿Qué se obtiene? La derivada de una constante vale 0 Y la derivada de T vale 1 Quedaría 1 por V0X Por ello, acá visualizas V0X Y para la componente en Y de la velocidad Derivamos la segunda ecuación Con respecto al tiempo Observa La derivada de Y0 vale 0 Porque es una constante La derivada de T vale 1 1 por V0Y es V0Y Obsérvalo acá Y la derivada de T cuadrado es 2T Pero el 2 simplifica con este 2 Quedando simplemente G por T Obsérvalo acá Y finalmente recordemos Que V0X y V0Y No son más que las componentes Del vector velocidad inicial Observa Considerando el ángulo de inclinación Del vector velocidad inicial Con respecto al eje horizontal Con respecto al eje X Se tendrá una componente en X Y una componente en Y La cual justamente en este caso Como el ángulo alfa se ha tomado Entre el vector velocidad inicial Y el eje X Se tienen estas ecuaciones Para V0X es V0 por el coseno de alfa Y para V0Y es V0 por el seno de alfa Genial Una vez que hemos combinado Este pequeño repaso Sobre el movimiento parabólico Ya podemos dar respuesta A nuestro ejercicio Obsérvese que el enunciado Menciona este punto clave Que la moto llega al otro lado Justo acá En la cúspide de la trayectoria Por lo tanto recordemos Las propiedades de nuestra moto Acá Justamente cuando alcanza El punto máximo Del movimiento parabólico ¿Qué propiedades existen Justamente en este punto? Observa En este punto clave El punto máximo Del movimiento parabólico Se tiene la siguiente Importante característica Observa la K En la imagen Acá En la figura La velocidad Que tiene la moto Justo en el punto máximo Tiene componente Únicamente en X Y es igual a V Su cero X Únicamente Pero en Y Es igual a cero Repito ¿Por qué? Porque alcanzado El punto máximo Inicialmente comenzó A elevarse A elevarse Y la componente De la velocidad en Y Va disminuyendo A medida que se eleva Hasta llegar a cero Acá en el punto máximo Luego de lo cual Alcanza la plataforma horizontal Pero si no existiera La plataforma horizontal La moto Comenzaría a descender Aumentando La componente en Y De la velocidad Hasta llegar acá Ahora bien ¿Cuál es la posición De este punto? ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno En X Se tiene L Evidentemente Y en Y Se tiene H Recuerda que estamos Considerando las coordenadas De este punto Del punto máximo Con respecto A este origen De coordenadas Muy bien En X Es L Y en Y Es H Por tal razón Visualizas acá En la parte inferior Que la coordenada XY Del punto máximo Ojo Es igual A L H ¿Y cuáles son las componentes De la velocidad En ese punto? Tal como ya te mencioné Por ser el punto máximo Únicamente tiene componente en X La componente en Y Es nula De esta forma Que estos valores Satisfacen las condiciones De nuestro ejercicio Estos valores Que están acá Cuando la moto Alcanza la cúspide O el punto máximo De la trayectoria Por lo tanto La posición Que ya sabemos Que vale L De H Debemos sustituirla En estas ecuaciones En las ecuaciones De posición ¿Cuánto vale X? X vale L ¿Y cuánto vale Y? Y vale H Y de la misma manera Debemos sustituir Estas coordenadas De la velocidad En las ecuaciones De la velocidad Acá Justo acá ¿Cuánto vale la velocidad En X? Vs 0X Porque la velocidad En X Es constante ¿Y cuánto vale la velocidad En Y? Es 0 Vale 0 Es nula Y ojo Siempre recuerda Es nula Justamente En el punto máximo Abramos un poco Más de espacio Para realizar Esta sustitución En pantalla Se visualiza Dicha sustitución En la parte superior Se tiene la sustitución Para la posición Obsérvese acá X vale L Y vale H Y en la parte inferior Se tiene la sustitución Para la velocidad Justamente En el punto máximo La componente en X Es Vs 0X Y la componente en Y Es nula Observa Vale 0 Y además También se ha sustituido Vs 0Y Y Vs 0X Recuerda que Vs 0X Es Vs 0 coseno de alfa Acá lo puedes visualizar Y por supuesto Vs 0Y Es Vs 0 Por el seno de alfa Por lo tanto Tenemos cuatro ecuaciones Vamos a identificarlas La ecuación Número 1 La ecuación Número 2 La ecuación Número 3 Y la ecuación Número 4 Y con base A estas ecuaciones Vamos a dar respuesta Al apartado A De nuestro ejercicio Donde se solicita Calcular la velocidad inicial Y demostrar que es igual A la expresión Que menciona el enunciado ¿Cómo podemos calcular La velocidad inicial En este caso? Observa De la ecuación Número 4 Podemos obtener El tiempo Que demora la moto En llegar A la cúspide A la parte superior Simplemente despejándola De esta expresión Esta que está acá La ecuación Número 4 Quedaría Vs 0 Seno de alfa Dividido Sobre la gravedad Es un despeje Es un despeje Bastante sencillo Y luego Si sustituimos Este despeje En la ecuación Número 1 Se podrá conocer La velocidad Observa L es igual A Vs 0 Por el coseno De alfa Por el tiempo Que demora la moto En llegar a la cúspide El cual vale Vs 0 Seno de alfa Dividido Entre la gravedad Pero esta expresión Se puede escribir así L es igual Vs 0 Por Vs 0 Es Vs 0 Al cuadrado Correcto Y coseno de alfa Por el seno de alfa Se puede escribir Como seno de alfa Por el coseno de alfa Ya que el orden De los factores No altera el producto Ojo Siempre y cuando Los factores Sean números reales Y todo esto Dividido Entre la gravedad De acá Es bastante sencillo Obtener Lo que necesitamos Que es justamente La velocidad inicial Vamos a destacar En azul Si despejamos de acá La velocidad inicial Esta será igual a La gravedad Que está dividiendo Pasa a multiplicar Quedaría G Por L Dividido Sobre el seno de alfa Por el coseno de alfa Y por supuesto Este cuadrado Se transforma En la raíz cuadrada Pero aún No es igual A la expresión Descrita en el enunciado Vamos a recordar La expresión Descrita en el enunciado B sub 0 Es igual a 2 Por G Por L Dividido Sobre el seno De 2 alfa Por supuesto La raíz cuadrada Esta es la expresión Del enunciado Si fijas tu atención En la identidad trigonométrica Esta que está acá Podemos recordar Lo siguiente El seno De 2 veces alfa No es más que 2 veces El seno de alfa Por el coseno de alfa Por lo tanto Si tomamos La expresión Obtenida Esta que está acá Esta expresión Que se obtuvo acá Y efectuamos La siguiente Modificación Observa Vamos a multiplicar Por 2 Tanto en el numerador Como en el denominador Cuestión que es válida Porque 2 entre 2 Es igual a 1 No estamos alterando Realmente La expresión Caemos en la cuenta Que acá En el denominador Queda justamente 2 veces El seno de alfa Por el coseno de alfa Por lo tanto Después de multiplicar Y dividir por 2 Se obtiene lo siguiente V sub 0 Es igual a 2 veces La gravedad Por L Dividido Entre 2 veces El seno de alfa Por el coseno de alfa Cuya identidad trigonométrica Sabemos que es igual Al seno de 2 alfa Entre el seno De 2 alfa Y listo Así Hemos obtenido La expresión Que se solicitaba Demostrar Acá Se visualiza Avancemos Al apartado B De nuestro ejercicio En el apartado B De nuestro ejercicio Se solicita Demostrar Que H La altura H No es más que L Tangente de alfa Dividida Sobre 2 ¿Cómo podemos proceder En este caso? De la siguiente manera Observa De la ecuación Número 1 Podemos despejar El tiempo Que demora la moto En llegar a la cúspide Este vale L Sobre V sub 0 Coseno de alfa Y si sustituimos Esta expresión En la ecuación Número 2 Lograremos obtener H En función de L Observa H Sería igual a V sub 0 Seno de alfa Por T Pero ojo Quien es T Te vale L Sobre V sub 0 Coseno de alfa Menos Un medio De la gravedad Por el tiempo al cuadrado Pero quien es T Te vale L Sobre V sub 0 Coseno de alfa Y todo elevado Al cuadrado Este es igual a Evidentemente Acá V sub 0 Se simplifica Y quedaría Seno entre coseno La tangente de alfa Que multiplica A este factor A L Menos Y acá quedaría Un medio De la gravedad Pero como se tiene Una fracción Elevada al cuadrado Debemos elevar al cuadrado Tanto el numerador Como el denominador Y ojo Como en el denominador Tenemos un producto Que daría V sub 0 Cuadrado Por el coseno Cuadrado de alfa Ahora bien Recordemos que la velocidad Inicial Ya la conocemos Vamos a escribir Acá la expresión Obsérvese acá Si sustituimos La velocidad Inicial Justamente En esta expresión Vamos a sustituir La velocidad Inicial En esta expresión Se obtiene Una interesante Simplificación Observa Quedaría Un medio De la gravedad Por En el numerador L cuadrado Y en el denominador Quedaría V sub 0 Que ya sabemos Que vale 2 GL Dividido Sobre el seno De 2 alfa Por supuesto La raíz cuadrada Y claro V sub 0 Al cuadrado Por el coseno Cuadrado de alfa Esto sería igual A Un medio De la gravedad Por L cuadrado Sobre Por supuesto El cuadrado Simplifica con la raíz Y como el seno De 2 alfa Es dos veces El seno de alfa Coseno de alfa También podemos simplificar Un poco Esta expresión Escribiéndola como G por L Sobre Seno de alfa Por el coseno de alfa Por el coseno Cuadrado De alfa Evidentemente Un coseno de alfa Simplifica con este coseno cuadrado Una L del numerador Cancela con esta L Y la gravedad También simplifica Quedando lo siguiente L Este seno que está acá en el denominador Al aplicar doble C Quedaría seno de alfa Sobre este coseno Recuerda que acá queda un coseno Porque estaba al cuadrado Quedaría Coseno de alfa Y por supuesto Por un medio Este un medio que está acá Vamos a abrir un poco más de espacio Acá Para culminar Nuestra simplificación Y por supuesto Esta expresión Se puede escribir así Como un medio De L Seno sobre coseno Es tangente de alfa Y listo Esta sería La simplificación Esta expresión naranja Es exactamente Igual a esta Por lo tanto Nuestra altura H Será igual a Tangente de alfa Por L Que se puede escribir Como L Por la tangente de alfa Menos Un medio De L Por la tangente de alfa Pero visualiza Que L tangente de alfa Es igual a L tangente de alfa Acá tenemos Uno Imagina que tenemos Un uno Y a uno Tenemos que restarle Un medio ¿Cuánto es Uno menos un medio? Uno menos un medio Es igual a un medio Un medio de L Tangente de alfa Y listo Acá tenemos Demostrada La expresión Que nos permite Conocer La altura H Finalmente Vamos a realizar La sustitución numérica Para obtener La velocidad Inicial La altura H Y el tiempo Que demora la moto En llegar a la cúspide Recordemos Que los valores Son los siguientes Para L 27,62 metros Con un ángulo Alfa De 30 grados Comencemos Calculando La velocidad Inicial Esta es igual a 2L por G Dividido Sobre el seno De 2 alfa Es la expresión Que habíamos obtenido Esto es igual a 2 ¿Cuánto vale la longitud De la zanja? 27,62 metros Por la gravedad Que la podemos tomar Como 9,8 metros Sobre segundo Al cuadrado Y todo esto Dividido Entre el seno De ojo 2 por alfa Pero como alfa Vale 30 grados 2 por 30 60 grados Y lógicamente La raíz cuadrada Al examinar las unidades Que vemos en la cuenta Que metro por metro Es metro cuadrado Metro cuadrado Sobre segundo cuadrado Pero los cuadrados Cancelan con la raíz Por lo tanto Nuestro resultado Vendrá en metros Sobre segundos Perfecto Unidad De velocidad Al efectuar Esta sencilla operación En una calculadora Se obtiene Que la velocidad Inicial Es de 25 Metros Sobre segundo Si deseamos Transformar Esta velocidad A kilómetros por hora Para tener Una mejor idea De esta magnitud Se pueden utilizar Los siguientes factores Recuerda que En un kilómetro Tenemos Mil metros Y también Recordamos Que en una hora Se tienen 3.600 segundos Así Metro Cancela con metro Segundo Cancela con segundo Y se obtendrá La velocidad En kilómetros Sobre hora Al efectuar Esta operación Se obtiene Que la velocidad Con que sale La moto De la rampa Es de 90 Kilómetros Por hora Genial Pasemos ahora A calcular El siguiente valor El siguiente valor Es h La altura h Pero ya sabemos Que h Es igual a L Tangente de alfa Dividido Sobre 2 Vamos a proceder A sustituir ¿Cuánto vale l? 27,62 metros Por la tangente De 30 grados Y por supuesto Todo esto Dividido Sobre 2 Al efectuar Esta sencilla operación En una calculadora Se obtiene Que el valor De h Es aproximadamente 8 metros Y finalmente ¿Cuál es el tiempo Que demora la moto En llegar a la cúspide? Habrás observado Que para calcular Ese tiempo Tenemos dos expresiones Y puedes utilizar La que tú quieras Vamos a recordarlas Acá Cuando calculamos La velocidad inicial Utilice La siguiente expresión Para el tiempo T es igual A veces Cero Seno de alfa Dividido Entre g Y para demostrar El cálculo De la altura h Utilice Esta otra expresión L Sobre V sub cero Coseno de alfa Puedes utilizar Cualquier expresión Para obtener El tiempo Que demora la moto En llegar A la cúspide Al punto más alto Vamos a realizar Ambas sustituciones Para que lo verifiques En casa ¿Cuánto vale La velocidad inicial? Ya sabemos Que la velocidad inicial Es de 25 Metros sobre segundo Por el seno ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados ¿Correcto? Y todo esto Dividido Sobre la gravedad La cual vale 9,8 metros Sobre Segundo cuadrado Al examinar Al examinar las unidades Caemos en la cuenta Que metro Cancela con metro Y un segundo De acá De este cuadrado Cancela con este segundo De tal forma Que nuestro resultado Vendrá En segundos Perfecto Unidad de tiempo Y para una persona Que utilice La segunda expresión Tendrá lo siguiente ¿Cuánto vale L? 27,62 metros Dividido ¿Cuánto vale La velocidad inicial? 25 metros Sobre segundo Por el coseno Del ángulo El cual es 30 grados Al examinar las unidades Caemos en la cuenta Que metro Cancela con metro Por lo tanto Nuestro resultado Vendrá En segundos Perfecto Unidad de tiempo Al efectuar cualquiera De estas operaciones En una calculadora Se obtiene El mismo resultado 1,3 segundos El tiempo Que demora la moto Desde que despega De la rampa Y llega al otro lado Es de 1,3 segundos Por supuesto Esto para los valores Señalados En el enunciado Genial Si este video Te fue útil Suscríbete a nuestro canal Así nos ayudas A crecer Si te gustó Dale un like Y si conoces Alguien Algún compañero Amigo O familiar Que le pueda servir Esta información Por favor Compártela Y continúa aprendiendo De forma rápida y fácil Sobre este tema Mirando este video Para que veas Cómo entenderás Mucho más Este punto